Bueno, Coqui, acá en San Luis con la gira que han arrancado los primaldes ¿Cómo estás viviendo todo esto? No, la verdad que feliz, es la primera vez que vengo a San Luis y para mí es hermoso porque estamos recorriendo todo el país gracias a Nazarena que pensó en mí y poder salir de gira es maravilloso de hecho yo había salido de gira por toda América con Alberto Plaza y conocía creo que más países que provincias de mi propio país así que ahora poder salir de gira por Argentina es maravilloso y obviamente después volveré con mi espectáculo musical Bueno, esta experiencia en teatro, comedia ¿Y que te dan ganas de continuar para la próxima temporada? Vos sabés que tengo ganas de cantar, así que no prometo eso casi seguro que, de hecho estoy armando ya desde ya mi show musical para venir a todos estos mismos lugares la verdad es que la cantante me pide a gritos, cantá Claro, bueno, te lucís acá en el escenario Aparte la gente también me lo pide salir del teatro y me dicen estuvo fantástico pero te queremos escuchar cantar así que bueno, creo que me voy a dedicar un poco más a la música Bueno, en el plano sentimental estás con Pato Cabrera? No hablo de eso ¿No hablas? Ya escucharon todo lo que tenían que escuchar Pero podemos confirmar entonces Estoy feliz de la vida y agradecida, estoy en mi mejor momento es lo único que te puedo decir y la verdad que feliz, feliz la gente que me quiere sabe y hoy obviamente a la tarde escucharon la situación pero bueno, uno a veces por respeto a la otra persona, a la familia y todo como que ya está, la verdad es esa y estoy feliz Bueno Coqui, un saludo para todos los chicos de primiciasya.com y decinos tu cuenta en la gente también Sí, que siempre están ahí, ahí a la pesca de cualquier novedad y noticia Ups, un beso a primiciasya.com y mis seguidoras que van a estar ahí firmes escuchando y viendo y todo y votando la nota Bueno, gracias Coqui Besos Besos